¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos de vuelta en un capítulo y como se lo dije, estamos en el evento, men, vaya, vaya. Hoy comenzamos lo que es el evento del Wither y solo vamos a traer la serie, los otros mayores responsables que son y tanto que se lo dije. Pero nada, chicos, esto es algo impresionante. Vamos, vamos y ya. Y paso con los muchachos que saluden porque a poco hablaré y mucho más. Bueno chicos, saluden. ¿Están preparados para morir? ¿Están preparados para morir? Deme en la arena. Yo no sé por qué estaba callada si me interesa no logramos con ellos. A la madre. Vamos, vamos, vamos. A ver, acá la ponemos, acá, 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 acá. Acá donde? Acá, acá, acá. Aquí. Vamos a ver. Aquí es un buen lugar para matar al Wither. Sí, ya, mata esa araña. Mata la araña colorida. Bueno, va a matar dentro de los cubos. Hola. Un momento. Muchachos, listo. Cuando vaya a poner la tercera cabeza, ahora, toma, no, no, todavía. Tómense la poción de fuerza. Foto, 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 foto. Foto, 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 foto. Tómense la poción, tómense la poción, muchachos. A la madre. Regeneración. Y ya, ¿están listos? A ver, no. No, no, ya está listo. A la madre. Ok, 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 gracias. Vamos a ver qué pasa. Va a explotar, va a explotar, se mueve por el hielo. No, dale, dale. Denle, denle. Uy, a la madre, la que le quité con un solo flechazo. No le da ninguna otra bala. Uy, le di otro. Uy. Vamos, muchachos. Vamos. Va por ti, va por ti, Eric. No sé a por quién va, pero yo sé que le estoy dando... ¡Ah, qué miedo, una cara, pichita! Vamos. Pero es re malo con arco. No mames, pero no me ha dado... Vamos, vamos, vamos. No, no, que no coma, que no coma el asqueroso. Dale, dale. ¿Qué le di a ella y cree? Sí. No, ¿por qué? ¿Qué? Que eso es re malísimo, loco, con el arco. Uy, 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 uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Soy malísimo con el arco, loco. Soy malísimo con el arco. Aquí se quites. Está muerto, está muerto. Ah, sí, está muerto, pero yo estoy fallando muchas flechas. ¡Ah! No, 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 no. Ay, Dios mío. No, 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 no. Me voy a ahogar. Ey, 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 ayuda. Vamos a darle con la espada. Tenemos que darle con la espada. Tenemos que darle con la espada porque el arco no cuenta. El arco no cuenta con esto. ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Mierda! ¿Qué hizo? Se está comiendo todo, loco. No, no tengo, ya no tengo, ya no tengo, ya no estoy muerto. Dice que está muerto. Dice que está muerto. Te di leche, cala merda. Te di leche. No, no, no. ¿Por dónde se cruza? Por aquí. Yo juego con todo, están ahí. No, me mató una vez. No. No. A ver, no, 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 no. No, no. ¿No le puedo dar con el arco? Vente. Dice ahí, corre, corre, busca tu cosa. Baja, saqueroso. Baja de ahí. Eso, a ti de alrededor, ¿no le puedes dar con el arco? No, no le puedes dar con el arco. No, 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 estoy cayendo, loco. Aquí creo que esto no fue un buen lugar, el iceberg. ¡Ah! Vamos. Vamos. Bueno, ya me dio. No he muerto todavía ni una vez. No creo que lo voy a dar ni una vez. No he muerto todavía ni una vez. Muchacho. 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 Creo que muero. Morí una vez, muchacho. No, no, que lo van a matar sin ti. No. ¿Qué? ¿Qué? Me estaba poniendo el totem, el asqueroso me agarró de espalda. Voy para allá, voy para allá, está muertísimo. Está muertísimo. No, no, no. Lo malo de él, ¿lo sabes? Que voy a morir. Ahí, morir de nuevo. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Está muertísimo, vamos, vamos, vamos. A la verga. No, 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 no. Está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto. No se muere, no se muere, no se muere. No tiene vida, no tiene vida. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. No. No, no, no. Morí. Vaya, vaya Morí por aquí Que tengo la manzana Y no me la como Que tengo la manzana Y no me la como Pero que me pasa a mi Que haces el cabrón este Me está atacando a mi Pero porque me atacas a mi Está conmigo Está conmigo el asqueroso No Dios Dios Yo solo muriendo aquí Alguien se lo lleva de aquí Para yo poder Madre mía Ando, ando, ando corriendo Ando corriendo Buscando La forma para equiparme Como lo mato con el totem Dice Como dice Lo mato con el totem Es que no, no se vale loco No se vale No se vale Estoy No, no No, no le dije ¿Dónde está el asqueroso? Madre mía No me deja quieto Igual que yo Creo que fue Creo que fue un mal lugar Sacarlo aquí Creo Por el hielo Loco Pensaba que iba a ser algo Pero lo que veo Es que el agua de verga El agua de la verga No, no Y me da Me da Me da Justo llego Loco Como lo No Dios Estoy muriendo Ya murió Ya murió Ey Vayan por el faro Vayan por el faro Vayan por el faro Dios loco Quiero toda mi cosa ¿Eres la única que no murió? Sí ¿Eres la única que no murió? Yo tengo una espada aquí ¿Es mi espada? ¿Es mi espada? Sí, agarro también Una pechera ya casi Sí Bueno La pechera mía está aquí Todo esto está aquí Estoy buscando todo lo mío Que no veo ni mi arco Ni mi espada Dios mío Tengo un arco Ah sí, aquí tengo un arco Con infinidad Vaya, vaya Todo Todo se fue a la verga Yo tengo un arco Con infinidad Poder Poder cuatro O cinco Este es mi arco Todo se fue Todo se fue Y todo el mundo pensando No, qué buen lugar este Y sí Buen lugar Ni Ni cojones Buen lugar Nada Tenemos un buen lugar Claro, tenemos un buen lugar Sí Bueno, morimos Bueno, yo morí Yo hice Yo hice Yo hice mucho daño Cuando 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 el cabrón este Estaba Rata ahí ¿Me entiendes una espada Con diamante? Sí Sí Bueno Déjame ver ¿Qué tipo de espada tiene? ¿Tú vas a ver? Creo que ir a recoger las cosas A lo mejor encuentro el arco Porque te puse Sí, a mí me falta mi arco Tengo mi arco Y Ajá Ese es mi arco Uy, tengo otro arco Ah, no Creo que es A ver A ver Dale a ver la espada A ver si esta es la mía Espera, pero no he tirado nada Sí ¿Qué dice? ¿Qué? Míralo Ah Ok, te digo ahora Sí Esta es mi espada Y sí es mi arco ¿Quién cogió el este? La flor del Wither Tengo la flor Ah, ok La rosa del Wither Dámela, dámela Tengo la rosa del Wither Ah, no La rosa no Mira, vela, vela La rosa No, corre, te va, te va Ah La rosa no ¿Nadie cogió el es de la estrella del Wither? No ¿Y dónde explotó? ¿Dónde explotó? ¿Dónde está? Solo tengo cinco de oro en el inventario Y otras cosas Un muro de nieve ¿En serio? ¿Dónde están las cosas? No la veo, no la veo ¿Dónde? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Aquí murió? ¿Aquí murió? ¿Ya tú murió aquí a ti? ¿Y fíjense? ¿Tiene muchas cosas? Yo no la tengo ¿Han encontrado? No, 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 no la tengo Es que dices, la tengo No, 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 yo dije no Yo no la tengo Busquen vos Busquen, busquen ¿Alguien pasó cerca por aquí? Yo como aquí estoy solo Lo malo de que hay muchas cuchillas ¿Está bien? ¿Me estoy muriendo? Tengo veneno a ver no me digas hay un hay un por ahí un este como se llama y donde carajo quedo la flore la estrella esta de mierda busque y yo que decía no que yo no muero de una sola vez no no se yo no la tengo yo tengo cinco rosas vaya oye madre mía madre mía donde estará a la verga a la madre yo quiero esto si pero solo son cinco minutos loco que dura déjame ya yo para el video bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video un video muy 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 cortito un video muy cortito pero no sé si es el corte yo no estoy ahora mismo en ese le corte pero es un video muy 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 cortito chico pero es el pequeñito evento del matando al weedle y buscando también la estrella donde murió el asqueroso este weedle mierda loco jamás en la vida vuelvo a decir a sacar a weedle aquí muy bien todo que yo pensaba uuuh que sí que no que está bien esta lara en esa que ya lo encontré bueno chicos espero que les haya gustado este video vamos a hacer la despedida así por fin porque sé que nunca así la voy a hacer hasta luego espero que les haya encantado y bye bye chico